Plebada, aquí andamos, ya se la saben, que anda un león porque lo han mirado y porque han visto la huella, miren Plebada. Ay, nomás de voltear para arriba me mareo compa. Mira Gwen, acrábala ahí. Estos son los nuevos tacos de mi sobrino Kevin, tiene frijolito, una tortilla más seca con queso y lecha de tucheto. Están buenos compa Kevin, sabéis sabores. Aquí se llama el salto de la escalera. Aquí está en el rancho. Plebada, aquí andamos, ya se la saben, al tiro y a la orden por el rancho. En unos videos de hace un día les había yo comentado que anda un león porque lo han mirado y porque han visto la huella y porque principalmente se anda comiendo los chivos y los becerros chiquitos. Ya lleva varios. Entonces justo y necesariamente vamos a ir ahora, vamos a ir ahora a ver si lo vemos, hay pa' qué lado, pa' donde tiene un corral, un señor, unos cuñados, tiene encercado pa' la chiva con tela. Entonces, pues ya se ha comido como 10 chivas, ahí nomás calcúlenle. Vamos a ir a buscarlo y a ver si lo encontramos. Si lo encontramos, pues a ver, le quitamos un colmillo para tener uno más de colección. Aquí anda mi compa, mi compa Kevin. Te voy a mostrar nomás poquito el Kevin. Ahí está el viejo. Entonces vamos a ver, vamos a ver si lo encontramos. Nos vamos a llevar los cañajotes, el 22, a ver si está registrado. Y vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ir a caminar, llevamos unos taquitos que nos hizo mi mamá. No sé, lo hizo de harina o de maíz, o de frijol o de huevo, no sé de qué. Pero nos los vamos a, nos los vamos a llevar pa' comer a gusto allá por el arroyo, una coquita, algo, algo bien. Vamos a ir ahorita a comprar las cocas y ahorita este es el otro Kevin que va a ir con nosotros. Ni trae gorra el viejo, el puro piloto. Así es que estén bien pendientes de este video porque este video va a estar bien. Nos vamos a buscar el león que se está comiendo los chivos aquí en el rancho. No se salgan del video y ya se la saben, muchas gracias por el apoyo. Estamos al tiro y a la orden, ahí la llevamos con los videos poco a poquito. Porque a la gente le gusta vernos y como ahorita no hay más que hacer, pues después ya la vamos a grabar. Así es que no se salgan plebadas del video. Miren plebadas, vinimos para la coquita. Miren, están las coquitas del piloto y los tres Kevin en paquetín. Ahorita, ahorita ahí Kevin huevón. Un Kevin huevón. Ándale, no debe ser huevón. No, 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 no debe ser huevón. Miren, aquí vamos los taquitos, una salsita que mi madrecita santa nos hizo. Aquí vamos a echar esto y esta mochila la va a llevar el Kevin huevón. Vamos a ver y no, vamos a ver y no, vamos a ver y no. Mira, eh, próximo ahí compa. Y para allá, para que lado vamos ahí compa. Hijo de la pistola. Orlando, no, vinimos para mi sobrino ver si quiere ir con nosotros. Y si no aquí lo vamos a dejar como montado. Levada, sigue el video. Aquí andamos por un arroyo que ya no tiene agua. Miren, lo que me pasaron el dedo. Vamos a pegar un machocón ahorita. Me está abriendo el puro chamoy. Ahí vienen los plebes. Mi sobrino Yolando. Mi sobrino Kevin. Y mi otro compa Kevin. ¿Uno se enfoca? Ah, ya. Ahí está. Entonces, nos vamos a ir silencio y no vamos a grabar mucho. No vamos a gritar mucho porque aquí cerquita se la pasa ese animal, ese animal feroz. El otro animal, ¿no? El Kevin. Ahí hay agua. Y ya sabe mi equipo, de cachera para arriba, cualquier animal es cacería. Rana. Aquí hay rana. ¿Por qué te risa? Mira. Mira, ahí están conchitas. Entonces, no vamos a grabar mucho porque estamos nosotros, plebes, porque sale el cañajote, el 22. ¿Y para qué vamos a andar teniendo problemas? ¿Otra vez por los videos? No, no, no. Aquí. Miren, plebada. Silencio. Porque la cosa está muy delicada, miren. Kevin, pues qué risa trae. Aquí uno cuando va a cajería no tiene que venir gritando. Es que vino allá por donde está pegando el sombrero, bueno, por la sombrita. Bien, sí. Algo. Algo bien plebado. Ahorita, le vamos a grabar. Una vaca, mira. ¿De quién es? Plebada, sigue el video. ¿Qué andamos? Vamos a ir para la pastilla, para el pie de un salto donde se llevan las chivas. Y aquí llevo yo el 22. Porque hay que tener mucho cuidado con este animal. El otro no, el león. Superman. No son mentiras, lleva el león como unos 10 chivos que se ha comido. Neta, neta. Andamos buscándolo con esperanza de no encontrarlo porque venimos corriendo. Sí. Miren, más plebada, qué bonito está. Agüita. El monte. Mira, ahí están arruñadas de león. ¿Puedes lo que se ha comido ahí? ¿Sí? Voy. Ahí están sinceros las chivas. Ahí no me queda el teléfono. Voy a saltar. Nos van a agarrar las abejas. Miren. Miren, guay. Ahí están. Eh. Ahí están, miren. Ahí están, miren, miren. No, mentira, miren. Eh. ¿Qué hueveta? ¿Están pesados los tacos? Ahorita nos vamos a comer ahí en el Tío del Salto. Mira. ¿Qué, compa? ¿Eh? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te ha enojado para que te come el león? A los leones les gustan así, chiquillos. Vamos a ver. Vamos a ver. Agáce PHILATRILLE. Agáce Es de las patillones de la llave león. Compa. y no son mentiras así es que tenemos que encontrarlos para quitarle un colmillo para ya tener dos yo no te la daño no, como te va a regalar ah bueno está bueno mira aquí está bien perro que llama el salto de la escalera aquí nos vamos a deleitar los tacos que mi madrecita santa nos hizo aquí tiene varios metros el salto no, no, no miren miren plebada ay, nomás de voltear para arriba me mareo compa no me acuerdo cuántos metros tiene este esta es una cascadona aquí va esta cascada cuando llueve pero tiene varios ya va llorando que huevita que huevita huevita que va a subir o no va a subir seguro 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 eh no se ha robado que gruñe leonzón ahorita por ahí por la patilla compa a ver el hueveta no va a tirar los tacos a ver fíjate en la igueta era que ella huyó jaja Mira, aquí vamos en chingaple, vamos a llenar los taquitos allá arriba. ¿Estamos y qué? Échame la mochila o gobeta, échame la mochila. ¿No te vas a rodar, gobeta, échame? Un palo te vamos a echar, Kevin. ¿Ya? Mira, primo. Espérate. ¿Te vas a rodar, gobeta? Aquí me bajaron. Gira. Está bien alto. Espérame, Kevin, ¿no te vas a rodar, güey? No, pero está carácter. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gira. A ver. ¿Yolando? Ven a darle la mano al Kevin. ¿Qué? Miren, ya o vimos. Ya o vimos lo malo. Falta lo más, cabrón. Miren. Ahora sí, aquí para abajo. Y para arriba, miren. El salto, ¿no? Mira. Esto es un charco, pues. Váyanse, Kevin, aquí. Dale. Métete. Todo así en poca de agitation clavado. ¿Sí o no? ¿Cuál es el pescado que hice ayudando? Es que voy a haber pescado aquí. Dale. Mira. Está bien alto, plebado. Dale, pues. Aquí nos vamos a... Que nos caiga una piedra y nos mate aquí, querría que me diera. Camino mucho. Bueno, hay que tragarlo. ¿Cuándo nos deleitamos los ricos tacos? Yo creo que acá en la orilla, ¿no? ¿Aquí? Allí. No, porque ahí sí. Mira que caen piedras. Aquí, mira. ¡Uh! Aquí. Mira. Aquí, plebado. Aquí traemos lochecito, mira. Este es de Yolando. Mira. Mira. ¿Eh? Y aquí vamos a dejar que viene a que cuide a León. ¿Qué? ¿Ahora? No, vamos a ver, ¿no? ¿A cuál? Aquí estamos a acercar, ahí no va a poder bajar. Ahí está, a ver. Para bajar, ahí no va a poder. No. ¿Aquí ya queda? Es una cajita de campaña. ¿Le va a dar a seguir el video? Perdón. 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 Mira, a ver, a ver, a ver. Grábalo aquí, grábalo aquí. A ver. Enséñalo, güey. Lo compré. A ver. ¿Lo me ha enseñado o no? Mira, güey. Grábalo ahí. Estos son los nuevos tacos de mi sobrino Kevin. Tiene frijolito, una tortilla maseca con queso y lecha de tuchetto. ¿Están buenos, compa, Kevin? A ver, saborealo bien. A ver. Grábalo ahí. Saborealo bien como si estuviera delicioso. A ver. Está listo. Está congelado. ¿Sí? Mira. Me dice que está aquí. Ni modo, viejo. Bueno. Esto es la plevadía puras tonteras, compa. Mira. Yo voy a echarle aquí salsita. Mira. Mira. Traíamos ocho tacos nomás porque primero nomás yo y Kevin vamos a venir. El último. Mi sobrino vino con nosotros y el otro Kevin también. Y yo vamos a atacar. ¿Y? Ponimos. El diablo. Mire. Dos taquitos cada quien. Ahora, lo envolvemos. ¿No sale la azúcar que ve? No sale. No. No. No va a entrar bien. No, no. No, no. No. se llama el salto de la escalera, aquí está en el rancho, cuando tiene agua vieron qué bonito está, machín no me acuerdo si estoy como 250 metros desde allá abajo, hasta allá arriba algo, algo bien ahorita vamos a ver y nos vamos a caminar para las pastillas esas y si no ya comimos, pues nos vamos, pero siga mirando el vídeo muchas gracias por el apoyo ya de las aves, algo bien irá plebada ya vamos para la casa después como de tres horas caminando, ya vengo bien cansado si hay huellas, hace ratito le iba a grabar nomás que el Kevin traía el teléfono donde hay huellas de de los animales, dicen que los han mirado que son dos, quién sabe entonces le digo a la gente aquí del rancho que vengamos a buscarlos entre unos 15 o 20 porque allá anda el animal los animales allá andan, se están acabando las chivas y los becerros chiquitos también les dan matariles no está fácil con los animales a lo mejor es malo matarlos pero pero pues si no van a comer todas las chivas y entonces sí ahí va a estar el detalle ahí va el torres, allá va a mejorar el pa' delante y el otro Kevincillo así que plebada, muchísimas gracias ya saben que aquí andamos al tiro, a la orden, al millón muchas gracias por apoyar el piloto y su estilo, la pilotiza anda con todo para mi gente de Guadalupe, Calvo, Chihuahua yo creo que este video si lo vamos a subir antes, como no la semana que entra lo vamos a subir mi gente de Guadalupe, Calvo, Chihuahua nos vemos con el favor de Dios el día 23 de noviembre festejando la revolución mexicana aniversario de la revolución, hay baile el piloto y su estilo y la vertiniza de Culiacán muchas gracias a todos una vez más por el apoyo aquí andamos a la orden ya de las amines qué chula está está bien temblando las canillas tenía mucho y no caminaba entonces estamos a la orden plebada bendiciones y para todos muchas gracias ya